Sí, entendemos que este pleno no tiene mucho sentido convocar una sesión plenaria para llevar estos puntos cuando tenemos sesión ordinaria el jueves de la semana que viene. Para nosotros hubiera sido más barato para el pueblo que directamente se debatiera ahí y hacer aquello de una forma mucho más dinámica. No entendemos muchas de las cosas del grupo gobierno y sobre todo que hayan suspendido el pleno de la semana anterior. Bueno, aparte un poco del pleno, yo por nuestra parte o por la parte de nuestro grupo creemos que sí, hay que mirar bien las cuentas, hay que sentarse mal. La verdad que nosotros no hemos tenido tiempo de revisarlas, también el plazo se había ido, sí que hemos tenido varias encontraciones con el señor secretario. Creemos, creemos que sigue haciéndolo mal el ayuntamiento, creemos que sigue haciendo mal las gestiones, pero nosotros apostamos en que esto se vaya moviendo, tampoco tenemos que querer que se estanque. Por eso el tema de las cuentas, no hemos mantenido, en cosas hemos votado sí, en cosas hemos votado no. En lo que yo he hecho un estudio, o el poco tiempo que yo tuve para hacer el estudio, y creemos que nosotros por nuestra parte vamos a buscar la transparencia, creemos que el Partido Socialista está buscándolo por su cuenta, lo veo bien. A veces lo veo muy decisivo, la verdad que la cosa hay que dejarla clara, y por parte de mi compañero Olivo, pues también lo veo que por su cuenta lo está haciendo bien, a veces hay cosas que paralizan un poco la gestión, yo lo veo de esa manera, yo lo veo de otra. Pero lo que sí está claro es que nosotros vamos a enfocar una posición clara, transparente y mirando toda la información que nosotros podamos corregir. Cuando es fallo nuestro de no tener tiempo de mirar los expedientes, como hay expedientes de contaminidad que tendríamos semanas, que no tenemos tiempo para eso, pues nos lo vamos a abstener, preferimos abstenernos y ver lo que surge. Bien, se ha convocado nuevamente el Pleno, nosotros incluso con los días que el alcalde había anunciado, que eran dos días, pero bueno, hoy ha quedado de manifiesto que tenía razón yo, en mi partido tenía razón, en la convocatoria anterior, puesto que nos han dado dos convocatorias, dos convocatorias que son totalmente diferentes en su redacción. En la primera convocatoria se expone de una manera y en la segunda convocatoria se expone de otra, poniendo términos que tenían que haber estado en la primera convocatoria, que era dar cuentas y no aprobar cuestiones que no se tenían que aprobar antes de llevar al boletín oficial. O sea, esto quiere decir, un poco para que nos entendamos todos, que el gobierno quería aprobar algo que tenía que estar en exposición pública durante 15 días, y resulta de que una vez el Partido Socialista comenta en el Pleno anterior que los expedientes no están completos, rectifican, dan, digamos, esto es una huida hacia adelante, han metido una huida hacia adelante y han rectificado, han cambiado lo que es el argumento. Hombre, yo estoy conforme con que se aclare, por eso lo hice la vez anterior, yo quiero lo más claro para el municipio, y quiero que el municipio sepa claramente cuáles son las cuentas del 2006. Lo que está claro es que tú no puedes llevar al Pleno el punto número 5, que es dación de cuentas de la aprobación inicial de la cuenta general del 2006, y en la anterior, cuenta general del año 2006. ¿Por qué? Porque sencillamente esto es ilegal, se lo he hecho saber al alcalde, se lo he hecho saber al secretario. Esto es ilegal, este punto no tiene por qué venir al orden del día. Según la ley y el reglamento, dice que se lleva a comisión informativa, desde la comisión informativa se manda el boletín oficial, se pone durante 15 días, a los 15 días si hay reclamación hay 8 días más para poderlo tratar, y después se trae nuevamente al Pleno, es cuando se vota, o sea, no tiene lugar el traer este punto al Pleno. El secretario hizo una defensa, a mí me parece que equivocada, por eso lo hice constar en acta, diciendo que lo que se venía es a dar cuenta, cuando sinceramente dar cuenta de que ya se dio cuenta en la comisión. Está claro, es claro y evidente que una vez más han intentado colarnos un gol, han intentado meternos, digamos, el balón dentro de la portería, pero bueno, el Partido Socialista sinceramente no va a dejar.